Son la cuna del mayor exponente chileno de kickboxing, en estos momentos hablamos del team Bahamondes que a puro esfuerzo y constancia ha logrado hacerse de un nombre en Atacama, Chile y ahora en todo el mundo. Con recursos propios le han dado vida y empuje a su pasión por el combate y este 2 de abril desarrollará la segunda versión de la Atacama Warrior League en Copiapó, donde peleadores de todo el país mostrarán su talento sobre el rink, evento imperdible para los amantes de este deporte de contacto. Tenemos 25 combates, que será este 2 de abril, comenzará a las 4 de la tarde en el callejón Torolorca hacia el río, en una parcela ahí vamos a dar bien la dirección en las redes sociales, las entradas ya están disponibles, están a 10.000 pesos pre-venta, el día del evento van a estar a 15.000 pesos, así que nos quedan pocas por el tema del quórum. Como invitado estelar del evento estará Ignacio Jaula Bahamondes, representante chileno que compite en la división de peso ligero de la UFC. Mi hermano Ignacio La Jaula Bahamondes, el único chileno en la UFC, va a estar ese día presente para todas las personas que quieran conocerlo, compartir con él, va a ser un día aparte de piscina, un día donde se va a poder disfrutar y preguntarle ahí, sacarse fotos con él, yo pienso que quizás la gente cree eso. También va a estar ahí, va a estar de jurado, va a estar de esquina de algunos peleadores del Team Bahamondes y ahí lo pueden conocer. Pero también estarán los que siguen los pasos del jaula y que se subirán al rin con toda la ilusión de hacerlo, de la mejor manera. Bueno, me siento ansioso de pelear ya, tengo ganas de subirme y nada, voy a decirle a la gente igual que quiera sumarse al enchenamiento, estar en puerta abierta para toda la comuna, para la gente de cualquier parte de la región. Soy peleador del Team Bahamondes, vamos a pelear en Atacama Warriors, que es el 2 de abril, les hablo todos cordialmente invitados. Un evento de altísimo nivel que los amantes de las artes marciales mixtas en nuestra región no pueden dejar pasar. Y quién sabe si de todos los peleadores aparece un próximo representante de nuestro país en la UFC. Que siga los pasos del gran Ignacio Jaula Bahamondes.